Ponga mucha atención, porque si ya cuenta con su esquema de vacunación anticovid completo, ahora puede tramitar su certificado a través de WhatsApp. Tal como lo oye, su certificado de vacunación está al alcance de la palma de su mano. Es a través de su dispositivo móvil que podrá acceder a él y con ayuda de la aplicación WhatsApp. Para ello debe enviar un mensaje desde el número que utilizó para el registro previo a la vacuna con la palabra hola al 56 17 13 05 57. De inmediato, el doctor Armando Vacuno, personaje creado por la Secretaría de Salud para guiar el proceso, le responderá con un desplegado de opciones. Para obtener el documento deberá escribir la palabra certificado. Enseguida le solicitarán su clave única de registro. Inmediatamente la liga de descarga aparecerá para que pueda obtener el documento. Así de fácil. La recomendación es que lo tenga impreso y lo proteja con alguna mica. Una vez finalizado el proceso, usted puede escribir la palabra baja para dejar de recibir notificaciones. Es importante recordar que la vacuna protege de desarrollar síntomas graves de la enfermedad, pero no exenta del contagio. Aunque usted ya haya recibido el biológico, debe continuar con las medidas básicas para cuidarse y también a sus seres queridos. Con imágenes de Roberto Reyes, Rocío Carvente, Noti 13.